M'emprendim la recta final de Revista de Sociedad y como siempre lo hacemos en música. Y como no, como también es habitual, nos acompaña Ana Arnau. Ana, hola de nuevo. Hola, Donis. Ya tienes ahí la tuya forma en el coixí, en el teu rinconet, ¿no? Sí, sí, este es mi lugar de Revista de Sociedad a partir de ahora. Sobretot el teu lugar para los finales de Revista de Sociedad, ¿no? Sí, esta semana ha estado con nosotros en Revista de Sociedad el cantautor Marwan, que es uno de mis cantautores favoritos, yo estaba ahí como flotando entre algodones. Una volta más, amics de Revista de Sociedad, Ana Arnau, cumplís un de sus homens, entrevistar a Marwan en este caso, como hará abans en El Pescado o como hará abans en muchos otros artistas que han pasado en Revista de Sociedad, ¿no? Sí, es que solo puedo que agradecer estos momentos que me da el programa. Bueno, Marwan, Ana, Marwan, amics de Revista de Sociedad, un cantautor que comença girando por todas las salas de concertos de España y que actualmente lo está haciendo a nivel internacional. Sí, 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 vino además a Valencia a dar un concierto por su último disco, que es un disco libro que contiene 14 temas y un poema precioso de 80 páginas que, vamos, que es más que recomendable. A finals de 2004 composa la cançó Palabra por Palabra y ahora actualmente está lanzando el nuevo disco que se llama Apuntes sobre mi paso por el invierno. Sí. ¿Qué tienes que decir de ese álbum? Pues han participado con él, es que además de que es un cantautor buenísimo, tiene letras preciosas, han participado también con él Andrés Suárez, Jorge Drexler y también el rapero Nats, que son artistas súper reconocidos y que bueno, que para cualquier artista es un lujazo que quieran colaborar en un proyecto. Todo un luxe contar de inicio de elenco de artistas, efectivamente. Sí, sí, sí. Y no más le falta contar en el videoclip en Ana Arnau. Ojalá, ojalá, cruzo dedos para el siguiente Marwan, ya sabéis. Ana, ya una anécdota muy curiosa de este reportaje, ¿no? Que arribar es y le dirías que estabas un poco nervioseta y ¿qué pasa? Le dije, es que fue verle y estaba con el cámara y me puse muy, muy nerviosa. Le dije, es que estoy atacadita de nervios. Y cogí y me dió un abrazo y me dijo que no pasa nada, que soy normal. Y a partir de ese momento ya fue como... respiro. Y disfrutar de la entrevista. Sí, sí, sí. Como anemos a disfrutar todos nosotros este gran reportaje en el que les diguem adeú. Ana Arnau, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros y un beso a todos. La semana que ve nos veamos así, en Revista de Sociedad. Adiós. El cantautor madrileño Marwan ha venido a Valencia para hacernos disfrutar con la gira de su último trabajo. Apunte sobre mi paso por el invierno. Acompáñadme a conocer a este artista que es igual de cantante que de poeta. Bueno Marwan, cuéntanos. Ahora te encuentras en plena gira de tu último trabajo Apunte sobre mi paso por el invierno, que es un disco libro en el que has combinado música con poesía. ¿Cómo ha sido ese paso por el invierno del que hablabas en el título? Bueno, pues en este título me refiero un poco al invierno emocional. Hablo de los momentos malos que se pasan en la vida. En este caso, bueno, cualquiera que escuche mi anterior disco verá que es un disco muy desgarrado, un disco de una persona con el corazón roto. Que para mí eso simboliza un poco el invierno, ¿no? Cuando se te queda congelado el corazón, cuando te mueres de frío a nivel emocional. Y bueno, pues ha sido una gran experiencia hacer este otro disco porque responde a otra etapa de mi vida en la que, bueno, empiezo a comprender muchas cosas de mí, empiezo a comprender muchas cosas de aquella ruptura, de aquella relación tormentosa, de por qué se dio. Y bueno, por eso esos apuntes son el paso por el invierno. Yo creo que de los momentos malos de ese invierno uno va tomando apuntes y uno va aprendiendo cosas. Y de eso trata este disco en su mayoría, aunque muchas directamente ya son canciones de primavera absoluta porque hay muchas canciones también muy enamoradas y hay muchas canciones de buen rollo también en el disco. Yo creo que cualquiera que escuche cualquiera de tus canciones sabe que tienes un sello muy personal. ¿De dónde sacas tú esa inspiración para hablar siempre desde la melancolía y poder hacernos sentir a todos, sentirnos identificados con tus letras? Bueno, yo creo, por lo menos últimamente he hecho una búsqueda al respecto, una búsqueda para tratar de hallar dentro de las emociones esos lugares comunes en los que todo el mundo se siente reconocido. Y tratando de hablar de mí he tratado de, a veces, de que si tú escuchas una canción mía y yo estoy hablando de mi pareja, tú sientas que yo estoy hablando de tu pareja. Esa ha sido una búsqueda, pero lo cierto es que esto es algo que me lo han dicho siempre, que la gente me ha dicho que se veía muy reflejado en mis letras y lo cierto es que antes era a nivel muy inconsciente y últimamente sí he buscado un poquito más conocer profundamente las emociones por las que he pasado para tratar de hablar de esas partes por las que todos sufrimos o por las que todos disfrutamos y que todos nos reconocemos en ellas. Además, en este último trabajo han participado grandes artistas como Jorge Drexler, Andrés Suárez, unas que también son personas a las que tú admiras. Imagino que para ti habrá sido todo un lujo. La verdad que fue brutal, las tres grabaciones fueron increíbles, cada una fue a su tiempo. Primero la de Andrés, que la teníamos pactada desde hace años, cuando le enseñé la canción hace 5 o 6 años y un día la grabo, estaba contigo. Y es que fueron momentos muy bonitos, mucha emoción en todos los momentos, porque los tres son amigos míos, pero los tres son artistas para mí top. Top en el sentido de, no porque sean famosos, no porque tengan éxitos, es que me matan. Realmente me flipan. O sea, Andrés en directo coge la guitarra y te machaca, y Nacho con su rap, pues no sé, es una persona que a mí me vuelvo a sentir niño cuando voy a sus conciertos y me pongo a pegar saltos y a rapear con él. Y con Dresler, pues qué te voy a decir, o sea, Dresler, eso sí que es un sueño ya de décadas. O sea, yo, el primer concierto que vi en Libertad 8, que es como la sala de cantautores por excelencia, así de Madrid, del circuito de cantautores, fue de Jorge Dresler en el año 2000. Entonces en 2015 tuve la oportunidad de grabar con él y fue la culminación a un momento muy brutal, la verdad. Y ahora que estás a punto de dar un concierto aquí en Valencia, ¿qué acogida recibes por nuestro público? Bueno, de momento, antes del concierto, no lo sé, lo que es a nivel de entradas y eso, más que nunca, o sea, va a venir más gente que nunca, con lo cual para mí ya la acogida es súper guay, no sé, es brutal. Es que no esperaba que fuese a venir tanta gente, parece que se va a llenar la sala y no sé, es que estoy muy feliz. Estoy muy ilusionado, la verdad, con la acogida de la gente en general. Soy Maruán y hay que deciros, pues que me busquéis por YouTube, que me busquéis por las redes, por Spotify, donde sea, y que escuchéis un poquito mis canciones o que leáis mis poemas y a ver si os toca un poquito la fibra, que en el fondo es lo que pretendemos todos los que nos dedicamos a algún arte y la compartimos, que es que la gente se emocione un poquito con lo que hacemos. Un beso a todos. Chao. Me cuesta demasiado decidir entre la soledad y el compromiso Y te quiero decir que a veces no sé bien si necesito huir a otro planeta o escribir Que siempre quiero huir, pero es contigo, pero es contigo, pero es contigo Y te quiero decir que a veces me imagino y no es contigo Me cuesta demasiado decidir entre la soledad y el compromiso Y el compromiso y el compromiso y el compromiso Y te quiero decir que a veces no sé bien si necesito huir a otro planeta o escribir Que siempre quiero huir, pero es contigo, pero es contigo, pero es contigo Y te quiero decir que a veces no sé bien si necesito huir, pero es contigo, pero es contigo Y te quiero decir que a veces no sé bien si necesito huir, pero es contigo, pero es contigo, pero es contigo, pero es contigo, pero es contigo